La noche hacía Dame, no me robaste Ya que no pensaste que me iba a hacer Dame, dame, dame lo que prometiste Cuando me escondiste Y en volvías Dame fuerza El amor como un amor Me acortas por allí Y la dejas por allá Dame lo que me robaste Dame el amor en mi corazón Dame los besos de las felicitas De un poquito de mi canción No me olvidó Solo me olvidó Porque no me olvidó Y me aseguró Dame, dame lo que me robaste Desde que no pensaste De que me iba a hacer Dame, dame lo que prometiste Y cuando me escondiste Y en volvías No me encuentras Bebé lo que prometiste O sea, y cuando me habitiste Llevo un poco de mi canción Dame lo que prometiste Solo lo divino, porque no tuyo, y el Señor Dame lo que heredero a Dios, dame el amor de mi corazón Dame lo que son de las felices, y así te lo canto en mi canción Dame lo mío, solo lo divino, porque no tuyo, y el Señor Dame tuyo, un versículo de tuyo Muchísimas gracias, y gracias, por la que yo me amanezca Gracias a Dios, y gracias a la patrocina Que Dios te va a necesitar todo, lo que eres tú Vos comienzo Vos comienzo ¡Gracias!